Amigos de SapsDrupero y seguimos en esta tarde desde la ciudad de Guadalajara en la convención AREN 2023 y en esta ocasión me encuentro con Faraón de Chicago. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo se sienten? Hola, buenas tardes. Bien, bien, contentísimos, de verdad. Un poco cansados por el viaje, pero contentísimos de estar aquí en Guadalajara y pues bueno, con nuestra casa que es SapsDrupero. Bienvenidos chicos y a ver, cuéntenme un poquito sobre lo que están promocionando. Claro que sí, ahorita estamos próximos a estrenar, claro, a través de SapsDrupero, promocionar un tema que se llama Taconeándole, un cover por ahí al estilo de Faraón de Chicago. La verdad, estamos a la espera del estreno, un tema zapateado que esperemos y les decía del gusto de la gente. ¿Cuándo se estrena? Está programado para mediados del mes de abril, ya estamos a días, estamos a días la verdad, estamos preparando todo para arrancar con la promoción, de verdad, pues agradecemos el apoyo que toda la gente nos ha brindado y pues bueno, seguir, seguir luchándole y taconeándole para que la gente baile chingo. Perfecto chicos, algunas sorpresas para este 2023, algunas presentaciones, música, colaboraciones. Claro que sí, estamos preparando algunas colaboraciones con grupos representativos del sureste, nosotros somos orgullosamente jarochos, estamos preparando algunas colaboraciones con los grupos que hicieron historia en el género tropical. Pues bueno, estamos también trabajando por ahí en las visas, queremos ir a Estados Unidos, regresar a Estados Unidos haciendo promoción aquí y allá para que pues la gente nos siga teniendo presentes. Perfecto chicos, ¿cómo aparecen en redes sociales? Claro que sí, en redes sociales, en todas las plataformas digitales, Facebook, YouTube, Spotify, todos. Nos pueden encontrar como Faraón Chicago, ahí estamos subiendo nuestras presentaciones, nuestra música, nuestros videos en vivo y todo tipo de información que quieran saber de Faraón Chicago. La verdad, muy agradecidos con la gente que nos ha estado apoyando. Luego nos preguntan o nos motivan a que nosotros sigamos buscando este sueño, a lo mejor un poco complicado, pero que muy contentos de hacer música para la gente ya Faraón de Chicago tiene alrededor de 20 años y pues seguimos con el pie firme dándole hasta donde Dios nos permita. Ustedes activos a pesar del tiempo, a pesar del tiempo. Perfecto chicos, muchísimas gracias por su tiempo y que se la sigan pasando increíble y éxito en este 2023. Gracias, saludos.